Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y-O-Y-O-Y-E 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 Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O Un poco de bomba, ni uno trago de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento, cara al viento 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 Lento y contento, cara al viento